Nos encontramos aquí en el CRIP con la señora Cristina González López, quien fue acreedora al premio de 7 mil pesos. Señora, ¿va a hacer algún donativo al Centro de Rehabilitación? Sí, ya se lo había comentado a la señora Michita, la verdad no sabía qué era lo que me había ganado. Y si era dinero en efectivo, pues ya lo había como pensado y planeado. Ok, pues vemos la entrega aquí con la señora María de Búz. Bueno, me pongo a sus órdenes también, ya sabe dónde estoy. Claro que sí. Muchas gracias, para nosotros esto vale muchísimo. Muchas gracias. No, esperaba que las me digan que sigan cooperando y que sigan ganando. Gracias. Luchita, pues algo más para la ciudadanía. Pues invitarlas a que sigan cooperando, no se cansen, que sigan cooperando. Que ahorita estoy yo, al rato estará otra y otra, pero que sigan cooperando. Lo que esto no debe terminarse porque pues se va a terminar el día que no haya pacientes que ya todos son sanos. Y eso pues creo que no se va a poder, ¿verdad? Es que sigan cooperando para que pues ahora ve nuestras instalaciones que están mejorando día a día. Y que además lo que más estamos presumiendo es que ya tenemos más médicos, tenemos más personal. Entonces esto va creciendo. Entonces invitarlos porque así pues van a durar menos tiempo en espera de consulta. Van a durar menos tiempo en terapia. Entonces porque ya nos están arreglando el lugar donde debe ser. Entonces estamos muy contentos por todos los logros que hemos obtenido. Pero es todo. Gracias a toda la ciudadanía, a todas las personas que nos ayudan. Muchísimas gracias y que dio las mentiras. Gracias. Pues también a ustedes y ojalá que duren mucho tiempo y que tengan muchas ganas y mucha paciencia. Y la van a durar menos tiempo para apoyarla. Muchas gracias. Aprovechando el momento aquí que están las personas que vienen a consulta. Ustedes, chicas, nada más una preguntita. ¿Cómo las tratan aquí? ¿Qué servicio les dan? ¿Se les hace bueno? Pues para ti, no para ti, bien. ¿Bien? Sí, muchas gracias. Un día de hoy. Ok. Pues también mi bebé nació con parálisis facial y va muy bien. Va muy bien, va mejorando mucho. Ok, muchas gracias. ¿Ustedes, chicas? ¿Para ustedes todo está bien? Sí, sí, todo está bien. Ok, muchas gracias a todas.